¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza y potencia! ¡Hola! Ah, vale, vale. Ya, ya voy practicándome. Claro. ¡Carlo, carlo! ¡Carlo, carlo, carlo! ¡Carlo, carlo, carlo! ¡Carlo, carlo, mamá! ¡Mamá, juego! ¡Carlo, mamá, juego! ¡Y jugar tú, maldita! Ah, están perfectos. ¡Cuidado! Arriba las manos. Esto es un asalto. ¿Cómo me voy a atracar si estás arriba del coche? ¡Gilipollas! ¿Qué será, gilipollas? Mientras que se baja del coche para atracarme ya me he ido. Es que le falta calla a la gente, de verdad. Y la cara de gilipollas que se le queda cuando baja del coche y ya no está el coche, ¡Eso es impagable! Oye, oye. ¡Hostia! Pero, pero, ¿qué le pasa a la gente? ¿Pero qué coño le pasa a la gente? Está loca la gente. ¿Qué haces, gilipollas? ¡Es como el agua! ¿Se la sabe o qué sufrimos? ¡Como el agua! ¡Quita, gilipollas! ¡Quita! Perdona, esto es la salida, ¿eh? ¡Quita de medio poza! Ah, no tiene espacio. ¡Maracito! ¡Me cago! ¡Hijo de perra! ¡Me cago en tus muertos! ¿Cómo, cómo, cómo? Es que es increíble, tú. Me quedo ahí en medio del garaje, me meten una hostia, matan a uno y el tío en el reporte dice que soy yo. ¡Es que, primo, van a por mí! ¡Van a por mí solo por respirar, tío! ¡Hostia! Venga, abrolo, chulo. A ver si tienes huevo, virpoche. ¿Qué? Se te ha comido la lengua el gato, ¿no? Tú vas a acabar de vacaciones, ¿eh? ¿Cómo? Tú, que vas a acabar de vacaciones. ¿Yo de vacaciones? ¿Qué dices? ¿Qué no? ¿Por qué? Que me ha abierto el coche por si subía, ¿no? Se piensa que yo soy un vacacionero, pero no. ¿Qué no vas a acabar de vacaciones, tú? Que yo no soy un vacacionero. ¿Qué no eres un vacacionero? Yo no soy un vacacionero. Me ha intentado robar aquí el coche una sola, que no se puede robar el coche. He comprobado que estaba haciendo... ¿Qué no eres un vacacionero? La tengo en checa, la tengo en checa. Pues comprueba a ver si eres gilipollas. Pues te lo compruebo. Pero compruebalo. ¿Qué te digo? Tienes un chulo. De vacaciones, dice. Tú sí que te vas a ir de crucero. De crucero, tú te vas a ir con el avión directo. Si yo te acuerdo que el de verde es un rarico. No, si ya lo sé. Si solo hay que verle la cara y las pintas que tiene. No, no, hay que ver los personajes que hay aquí, ¿eh? Pero hay gente que le gusta peludito. ¿Qué me ha dicho eso? Oye, señorita, ¿usted qué es mujer? ¿Cómo le gusta mejor? ¿Con barba o sin barba? Sin barba. Sin barba, porque para liarse es mejor, ¿no? Más limpio todo. Pues claro. ¿Tú cómo prefieres un toto? ¿Pelú o sin pelo? Por eso iba la cosa, por eso he preguntado. Claro, claro. ¿Qué prefieres? ¿Negro? ¿Una negra o una blanca? Es más higiénico, exactamente. Aunque la barba estiliza más, ¿eh? Da aspecto a más señorial. Negra se le da. Con pelo. Suelta se le da. Golda se le da. Con que respire. Plata se le da. Bajita se le da. Alta se le da. Completa la frase. Con que respire me sirve, pero es opcional, ¿eh? Es opcional eso. Maradé, maradé. 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 y 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 hola mira que había un tío disparándome desde dentro del coche con el coche en marcha no me dejaba en paz hasta que lo he matado y ha tirado del cable vale y luego había un tío por aquí que no paraba de cogerme el de azul que no paraba de cogerme porque si bueno el que ha tirado de cable voy a mirarlo ahora vale vale como lo he matado te saldrá el que lo he matado si necesitas algún coche o algo no no si lo tengo vale 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 pues gracias gracias si te suceda algo más manda el reporte y te vale gracias adiós venga hasta luego a mi me vas a arreglar el coche no sabes no? que no es mecánico te oyes te escuchas tu primo de justiciero yo te estoy diciendo como que no puedes si no no me sabes si tu no sabes las cosas cállate eres bobo tu te quieres de vacaciones niñato yo no pues cállate la boca eh mi compañero tu mira 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 el negro este parece parece robo coca no? tu has visto la película de king kong? el fantasma te dice que desaparece el casper no? ese de tu seguro? casper? yo la verdad que la película favorita es casper tio lo juro una pasada que luego se ve ahi eh que pasada es casper la película de casper una pasada pero bueno tio que sin rencores eh sin rencores no contestan vale jugado no oye bro tio joder macho tio cierto matelas dios matalu dejme matala 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dios, ¿será que no hay sitio para aparcar, eh? Madre mía, otra vez, tío. Lo ha matado, hijo de perda. Lo ha matado. 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 me llamo noah hola noah ah bueno pero si yo me acuerdo de ti si yo soy cómic si es verdad esto tiene intro no? si quiere que le de tío? dale venga toma por culo jajajajaj a jajajaja aqui esta aqui eh? ostia como pesa que paso? que te ha parecido la virgen cuando le he dado en nitro al coche que dice oye yo no me subo mas a esa cosa loca eh? esta es la virgen la virgen que te de esta guapo mi coche eh? los asientos re calo eléctricos me cago en mi puta madre yo los tengo manuales me cago en mis muertos y una pregunta y tú como entras ahí yo mira tú sí, tú sí, pero él le ha agachado a la c*** y se fue en mi p*** sí, pero de culataza que se ha quedado con ganas hostia, que ha desaparecido tenemos un nuevo invisible me ha ido a montar y ha desaparecido no sé por qué, prueba ese a ver si te des vallas con ese no, que tiene nitro no, eso no tiene nitro no, mi huevo esto tiene mucha potencia, esto tiene como 1200 caballos no tiene nitro de verdad sí, lo juro hasta que me pongo el cinturón, no tengo ganas de volar hostia p*** ¿qué es esto? te he cuidado, eh pero esto corre mucho sí, sí, sí vas a ver, vas a ver a la m*** nooo ¿dónde estamos? oye, ¿qué coño es esto? ¿dónde estamos? esto es súper random pero ¿dónde estamos? pero es que estamos en medio al mar ¿qué cojones? eeeh a ver es una manera de volver yo creo que no, eh ¿verdad? pues no no yo creo que el gallemont diosito o algo, eh vamos a intentarlo vamos a pillar carrililla igual que la potencia que tiene tenemos que llegar a la isla esa potencia tiene pero yo creo que no llega, eh correcto te va a hacer lo que se puede espero que espero que vuela tú dale a ver el máximo se caiga mucho al suelo, eh ha salado, ha salado, ha salado soy una p*** hostia hostiana, que me cago y todo pues madre mía, eh no sé ni cómo hemos llegado aquí hemos tenido mucha suerte porque 3 metros más y nos quedamos en el mar, eh madre mía esto es muy peligroso este coche si, es peligroso no me ha gustado la experiencia la verdad, eh mucha atención ya está esto guardalo en el garaje y no lo saque más dónde vas con el alpín pegando esos frenazos, tío ya, yo dije ten cuidado por dónde vas no ten cuidado tú que vas con el coche de nanoceso versión hacendado con el alpín para lo que me da el sueldo, tío sí o no vea los frenazos que pega, eh para que tengamos un parte ten cuidado donde vivo por mi carril anda sí, voy pegando frenazo de golpe por razo digo, ey un Bugatti voy a ver si me lo como pero tú te diré que yo voy a estar mirando para atrás hombre, por supuesto, claro para arreglarte el coche este de mierda que tiene va a ganar va a ganar Bielorrusia ¿te enteras o no? eh va a ganar Bielorrusia, ¿vale? te has enterado ¿qué estás fumado? sí, man fucking pussy paz paz y amor para todos por cierto este coche es del Barça, eh a mí no me lo engañas mira, a ver Z, D, Z ay uy, cuidado, hombre que te ha asustado, eh, chaval que te ha asustado, eh claro que me ha asustado, hombre ten cuidado ten cuidado ¿qué pasa? ¿que muerde este coche? sí, es este gilipollas ¿no ves que yo solo quiero paz y amor? hola bueno, por eso no te he atropellado que tiene un sensor de gilipollas vale, vale has visto ya conmigo no has saltado, eh bueno, casi casi, casi ha sido un fallo técnico estaba ahí calibrando estaba ahí mirando ha sido un fallo técnico está pensando a ver si aún es gilipollado o no no, no, él ya sabe que no mira, mira mira hola uy, casi salta, eh es un poco troll el coche, eh es un poco troll casi, casi mira conmigo no salta a ver, que pruebe otro que pruebe el del quad el del quad el del quad 5 francos, prueba tú uy uy a ver, de la gorra, de la gorra no, no, no de la gorra rosa venga, vale, va a ver, sensor hostia madre mía es que ya lo estaba haciendo demasiadas veces el coche ya ha dicho uy, se está pasando ¡Suscríbete al canal!